Bueno, lo escuchamos, se nos cortaba acá, nos detallaba de por qué estamos siendo parte de esta nominación, por favor. Sí, disculpe, se me suele la luz acá, está lloviendo a cántaros en cuenca. Disculpe. El asunto, como decías, la nominación viene de las seis federaciones en el mundo, somos considerados en este momento dentro de esas seis federaciones, es un honor para el país, para Sudamérica. Creo yo que lo realizado en el último año permite cristalizar honrosamente esta designación, cuatro eventos que hicimos en plena pandemia, eventos sudamericanos diaria, y eso nos ha dado esta honrosa designación para el país, y obviamente con la gratitud de ser tomados en cuenta por el máximo organismo del atletismo mundial. La primera nominación, la primera vez que Ecuador entra en este tipo de nominaciones, realmente, ¿cuál ha sido la clave para formar parte de esta gran oportunidad, presidente? Bueno, yo creería que el atletismo se ha unificado, hemos tenido una unión mancomunada entre los clubes que formamos, la federación, el equipo del directorio, todos hemos trabajado al unísono, no hemos descartimado ningún esfuerzo, recordemos que la dirigencia a veces se vuelve, muchas de las veces hasta austila dentro del ámbito de comprensión, pero creemos que hemos hecho algún trabajo para ser por lo menos vistos a nivel internacional, que es en donde nosotros creemos que está el Ecuador y debe ser mencionado siempre por los triunfos y anhelos que podemos tener como delegación ecuatoriana. Claro, ya son nominados, es un gran reconocimiento, nos deja muy en alto y en otro tipo de organización, ya no solo en el deporte, sino como organización, eso es relevante. ¿Tendrán, el ganador tendrá quizá algún premio o es simplemente el reconocimiento, presidente? Bueno, es el reconocimiento internacional y de alguna manera la federación queda visibilizada ante el organismo internacional, ante el mundo. De hecho, hemos sido llamados ya por la Federación Mundial para participar y posiblemente coordinar en el Tour Continental a labor de labor atletis para el próximo año. Esperamos de que Guayaquil, que la alcaldía de Guayaquil nos apoye, vamos a tocar las puestas de los organismos de la ciudad. Creemos que hay un bonito escenario que permite o que permitirá hacer un gran evento posiblemente y que será instituido. No, esperemos de que podamos hacer este evento el próximo año, que será una de las paradas de la World Athletics Award y eso es importante para el país, para Sudamérica. Ese es el primer paso para entonces que nos empiecen a considerar más. Ya dimos dos grandes pruebas al acoger estos dos grandes eventos. Más aún con el tema de la pandemia, hace todo el tema más complejo. ¿Qué resaltar? ¿Quién influyó para toda esta gran organización, no solo la Federación de Atletismo, presidente? Sí, bueno, la verdad, como repito, aquí trabajaron todas las instituciones públicas y privadas. Mencionar, por ejemplo, a la Cámara de Turismo de Guayaquil, a la Asociación Hotelera, que brindaron su contingente y apoyo. Estuvieron alrededor de casi mil personas trabajando extranjeras en el evento. Vinieron alrededor de 600 deportistas. Todo lo que conlleva llevar un evento a esta naturaleza. Lo hicimos por partida doble en el mes de octubre. Recordemos que hicimos el sudamericano 23 selectivo para el campeonato que se va a realizar ahora en próximos días en Cali, los Juegos Panamericanos. Y honrosamente el atletismo lleva a la delegación más numerosa, con 34 deportistas que casualmente salieron de ese selectivo. Y eso es importante aprovechar esa coyuntura, amalgamando, como repito, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que permitan a través del deporte poder realizar incluso una mejora dentro de lo que es una activación económica en el país en estos momentos. La última, presidente, con esto le agradezco por sus minutos, su tiempo. ¿Cómo calificaría este año en el atletismo ecuatoriano? Ha sido, para mí de antemano, me adelanto, creer que ha sido muy positiva. Nos quedamos con una mancha y un dolor terrible con la muerte de Alex, pero ¿cómo calificaría usted este 2021 en el atletismo? Como usted dice, creo que si vamos desde el punto de vista deportivo, ha sido uno de los mejores años. Lamentablemente se ve empañada por la situación de violencia que vive el país y que lamentablemente nos cobró la vida del mejor atleta de toda la historia en la velocidad ecuatoriana. Ahora estamos esperanzados en que sea la justicia y que podamos de alguna manera resercir como sociedad lo ocurrido al deporte y que a través de este podamos reflejar nuevas generaciones y que no tengamos más víctimas que sufran esta calamidad que nuestro país y nuestro deporte está viviendo. Felicitaciones nuevamente.